Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer una carpeta con estos papeles sueltos que compré de dos colecciones de Simple Stories, de la colección You Are Here y de la colección Live in Color. Os voy a enseñar los papeles y os comento un poquito cómo vamos a hacer el proyecto. Como habéis visto tengo dos hojas de cada diseño y es que cuando compro así papel suelto, además suele estar de oferta, pues me gusta cogerme las dos caras porque no sé lo que voy a hacer, entonces dependiendo del proyecto puedo combinarlas o puedo hacer dos proyectos distintos. De momento no sé cuánto voy a usar de cada porque no creo que necesite mucho papel decorado. Voy a utilizar como base cartulina craft y me gustaría que fuera la estructura exterior, el forro por así decir, en polipiel dorada. Tengo esta que compré de artemio y aunque me la mandaron doblada y está un poquito perjudicada, la verdad es que lleva bastante tiempo aquí en la caja, pues bueno, la he utilizado igual. Quiero hacer una especie de tríptico y la altura que le quiero dar al proyecto va a ser, si un A5, que es el tamaño que me gusta manejar, medio folio, tiene 21 x 15, darle al menos 3 o 4 cm de holgura en total. Tengo los cartones preparados para cortarlos a 25 x 17, dos piezas para izquierda y derecha y el centro de atrás de 25 x 18. Y luego he preparado varias tiras de unos 0,7-0,8 mm para los dos lomos, para que tenga movilidad, aunque va a quedar bien porque es con tela o polipiel, ¿vale? Y nada, y luego voy a cortar la polipiel, todo el largo que tiene, 60 y... Tiene 60 y... 7 y medio, voy a usar 66 aproximadamente, para envolver todo el conjunto. Y lo he marcado a 29 para cortarlo un poquito recto. Esta sería la disposición de los cartones sobre la polipiel, al final me han sobrado dos tirillas porque ya no me caben más, hay que dejar un poquito de espacio entre ellas. Quizá podría dejar un poquito menos, pero como esto va hacia adentro, pues mejor que tenga más holgura. Y luego a las exteriores les voy a agujerear... Bueno, perdón, les voy a redondear las esquinas con el tamaño de un medio. Y luego lo pegaré todo con el pegamento block, así lo pruebo, a ver qué tal queda. Para que quede bonita la carpeta es muy importante que haya pegamento por toda la superficie del cartón y esté bastante extendida. Una ventaja del block es que no merece absolutamente nada. Lo que pasa es que seca muy rápido, así que hay que ser también rápidos y rápidas a la hora de colocar nuestras piezas sobre pegamento. Lo bueno que tiene la polipiel es que es flexible, con lo cual no hace falta darle cortecitos para hacer las esquinas. Por lo que he visto en otros vídeos de otras compañeras, la ecopiel es muy flexible y es muy finita y queda muy, muy bien disimulado este doblez sobre las esquinas. Con la polipiel, en concreto esta de artemio, como es más gordita, sí que queda mucho plieguecito. Luego ha quedado súper bien rematado, pero cuesta bastante, lo vais a ver después, hacer esas esquinitas sin que se queden pliegues profundos y sin tener que cortar el material. Música 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 Tened en cuenta si usáis este pegamento, el block, que huele muy fuerte, vale, y bueno, se quita súper bien de las manos, pero sí que es cierto que huele muy, muy intenso. Hay que usarlo en un lugar ventilado. Música 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 Como vosotros que me estáis viendo, si os habéis dado cuenta, me he equivocado al pegar el cartón central, no sé en qué yo estaba pensando. Entonces, este tiene que ser el 18 y este 17 para tener un poquito de margen en el cruce. No pasa nada, vamos a dejarlo como tapa, vale, delantera y ya está. Entonces me quedan dos partes más iguales y una parte que tampoco se va a notar porque hay varias tiras para la curva. Voy a dejar la de 18 como tapa delantera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es una prueba de costura porque le voy a pasar, pues eso, una costurita por el borde del cartón para pisar bien las esquinas que me han quedado pues más o menos. No sé, la verdad que es más fácil de hacerlo, aunque no lo parezca, que si cortamos en trocitos, vale, o sea, eso que hacemos en las curvas que damos pequeños cortes, esto es más fácil, aunque parezca que no, pero luego queda mejor rematado. Porque por el lado, por el derecho queda fantástico. Entonces, luego le vamos a poner cartulina. Música Con un retalito de cartón y otro trocito de polipiel he hecho una prueba de costura para garantizar que me saldrá bien lo que estoy pensando, vale, voy a hacer zigzag. Le he puesto el largo de 4 y tengo la tensión al 4 y un poquito. Música Música De los papeles vamos a recortar todos los elementos que nos gusten para hacer diversas composiciones para decorar tanto nuestra tapa como el ala interior. Música 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 Por el tamaño de la carpeta hay algunos elementos que no puedo coser, entonces si queréis que todos vuestros elementos queden cosidos, sería coserlos de forma independiente, luego pegarlos y darles, pues si queremos algún sitio más de remate. Música Música Para rematar hacia adentro todos estos hilos voy a pasarlos con la aguja hacia abajo, vale. He hecho dos dobles costuras, un poco informal, no sé por qué la máquina me está saltando algunos puntos, supongo que será por la polipiel, pero no tengo ni idea, así que nada, voy a ir haciendo esto y luego pasaremos, creo, al interior, no sé si le pondré alguna cosa más por aquí fuera, pero bueno, con la misma mecánica, pegar y después dejar que seque y después coser. Música Música Estoy usando el alicate porque he comprado agujas con el ojo muy grande, vale, entonces si no, no entra. Música No sé por qué, cuanto más años cumplimos, más pequeños se hacen los agujerillos, así que para contrarrestar, pues agujeros más grandes. Música Si tenéis una cartulina grande para cubrir todas las guardas, o sea, todo el interior, pues estaría muy bien, porque una cartulina de 50 por 70 nos llegaría. Como no tengo, yo tengo A3, voy a cortar, o sea, voy a hacerlo en dos trozos, voy a cortarla un poco para que me quede algo por aquí en medio, el cruce para que no me coincida con, pues los lomitos, vale, que tienen más movilidad. Entonces le redondelaré las esquinas, bueno, la cortaré un poquito del ancho, del alto, y luego le redondelaré las esquinas. Haré una pieza y luego la otra. Música 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 Con un ojal y un encuadernador voy a hacer un pomito aquí delante para luego poner una goma desde detrás que la sujete para tener un cierre. Lo ideal es introducir el encuadernador de la parte más fea hacia la parte más bonita, y que la parte bonita del ojal sea la que toque la polipiel, para que no se dañe. Música 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 He dejado las cartulinas negras del forro un poco largas, así al cruzar se genera un bolsillo, y para marcarlo voy a usar una tirita de papel decorado de, 3 centímetros, 3 centímetros, doblada por la mitad, para pues marcarla y tener un bolsillo un poco oculto y bastante seguro, ya que irá pegado en un. Música 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 Otra cosa que he notado en el pegamento block, es que como no humedece nada las cartulinas, cuesta un poquito más darle la forma en los pliegues. Música Me hubiera gustado que quedasen más metidos entre las varillas de cartulina, para que después quedasen un poquito más sujetos a la polipiel. Cuando estiramos la carpeta, cuando estiramos la carpeta, quedan como unas arrugillas entre los cartones, si eso hubiera quedado bien, más estiráis. Con un poco de cartulina craft, y la máquina para poner los botones de presión, voy a preparar una tira de cierre de un bolsillo con holgura, que voy a hacer en la portada interior. Música 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 No he tenido en cuenta hasta cuántos centímetros de profundidad se puede poner un botón, así que primero he hecho el agujero pensando en la presión que ya había preparado, y luego me he dado cuenta de que la pistola no puede penetrar tanto. Así que, voy a doblar la cartulina, así que, voy a doblar la cartulina, fijaros vosotras para que no os pase, igual no se nota después porque la cartulina que uso es bastante fuerte, y no se ha deformado, pero tenerlo en cuenta. Música 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 Para el cierre de la carpeta voy a utilizar la Big Bite y haré un par de agujeros en el centro para pasar una goma que no estará fija. Música Y si no tenéis Big Bite podéis utilizar la tropa de aire en los extremos y poner una goma más larga o hacer los agujeros con un puntón. Música 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 Ahora marcaremos todos los pliegues y añadiremos dos, en medio de los lomos de 3 centímetros marcaremos la mitad para facilitar el cierre o plegado de nuestro sobre, bolsillo, si no tenemos el bolsillo a toque. Música 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 En la pestaña inferior de 3 centímetros, en los pliegues que se han generado, cortaremos en oblicuo hasta la línea de 20 centímetros para facilitar el pegado de la base. Música 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 También para la parte central y sobre el bolsillo, este que hemos hecho con el cruce de las cartulinas, vamos a hacer unos separadores, que utilizaremos dos cartulinas a 3, las cortaremos a 23 centímetros de alto, y haremos pliegues a 16 centímetros, dejando un lomito de 1 centímetro. Un centímetro en una y medio centímetro en una y medio centímetro en otra, y los pegaremos como si fuera una encuadernación en lo que hemos hecho muchas veces, y entonces cabrán unos poquitos papeles separados por categorías, luego les pondré unas pequeñas pestañas para tirar y decorar, y nada, muy sencillo, y lo que nos sobra de los 16 más 1 más 16, o 16 más 05 más 16, lo pegaremos para hacer un pequeño bolsillo que nos permitirá también aumentar un poquito la capacidad. Música 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 Bueno chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un espectacular carpesano, carpeta, carpeta urbanizadora, con polipiel, cosida, y con papeles de Simple Story, así un poquito de dos colecciones, pero podéis utilizar la colección que más os guste, podéis aprovechar restos, porque se utiliza muy poquito papel decorado. Música En la portada he hecho una composición con varios recortes, yo entiendo que esta carpeta es para llevar con nosotros, con lo cual no necesitamos nada de relieve, va todo cosido excepto la flor, porque prácticamente con las medidas que tenía en la carpeta era imposible, vale, y tenemos un cierre con un braz y un ojal, y sujeto con una gomita que va enganchada por aquí detrás. Música La he puesto suelta, lleva dos eyelets, dos ojales, para que si se da de sí o por ejemplo aumenta mucho la capacidad, podamos cambiar la goma muy fácilmente sin necesidad de dañar el proyecto. Nada, he utilizado polipiel, todo cosido alrededor, con la máquina, a mi me han saltado algunos puntos, tendré que seguir mejorando mi técnica, pero bueno. Y nada, al abrir encontramos otra decoración, porque es un tríptico, y aquí pues le he cosido, en vez de coserlo entero, he puesto dos tarjetitas, aquí podríamos poner por ejemplo el bonotransporte, y así lo tendríamos muy al alcance, o una notita que queramos tener rápido acceso, o lo que sea. También va todo cosido, menos lo que son las flores, lo mismo que os decía antes, más complicado de hacer los bordes. Está todo pegado, en este tutorial he utilizado tanto el block para el interior, para las partes más grandes, el block este es la cola vinílica, cola de acetato de vinilo, y el nubo, que me gusta un montón usarlo, me gusta más el nubo. Lo que pasa es que también es para cositas más pequeñitas, más detalle, y es muy cómodo para pegar los papeles. Vale, bueno, son tres partes, tenemos aquí cinco piezas de cartón, de las cinco aquí, para darle movilidad y anchura al proyecto, y tenemos pues un par de bolsillos, un bolsillo oculto, que es donde se cruzan las dos cartulinas, que podíais no ponerlo, la verdad que nos limita un poquito el espacio central, pero bueno, yo le he puesto aquí unos poquitos separadores para llevar varios papeles distintos, y aprovechando aquí el espacio detrás, donde está la gomita, he puesto también un bolsillito, podéis poner aquí muchas más cosas, podéis poner aquí también más cartulina, está solo pegada, podríamos reforzarla si queremos también con unos encuadernadores, pero yo tampoco voy a llevar tantas cosas aquí. Mi principal es este bolsillo, en el que he metido, bueno, yo aquí un cierre de presión, decorado con la misma polipiel del exterior, y es un bolsillo con muchísima holgura. De hecho, no la he pegado hasta el borde para precisamente que pueda crecer bastante. En el interior he metido una libretita, tal cual, doblar hojas, ajustarlas el canto y grapar, redondear las esquinas, y es un papel, podríamos ponerle más bolsillos, podemos ponerle más cosas, pero yo creo que así está muy cómoda. Y aquí caben muchísimos papeles. Y también tenemos aquí una carpetita que podría ser para fotos o para un papel que queramos llevar más protegido. Aquí he puesto los recortes que me han quedado, no uso a todos los papeles, con lo cual puedo, si quiero decorar más, o terminar de, pues eso, cuando escriba alguna cosa a la libreta, ponerle algún punto de lectura, o lo que sea. Y aquí tenemos otro bolsillo con holgura, con otro bolsillo de presión, con otro botón de presión, y aquí he metido una carpetita de presión también, que es de las compañeras de Amazon, les pondré el enlace, aunque ahora han subido, habrá que esperar a que bajen, con retalitos, para decorar un pelín más. Y para que veáis que tiene, pues, bastante capacidad, ¿vale? Van a caer en bastante papelitos aquí. Y nada, lo que he hecho en la parte de la cuadernación en un, son dos cartulinas, y lo que he hecho es no cortar todo el ancho de la tres. Y así, lo que me sobraba de la medida que yo necesitaba, pues he generado un par de bolsillitos. Y le he puesto unos tiradores decorativos, que no hacen nada de falta para pasar las hojas, pero quedaban más mono con el doradito. Espero que os haya gustado mucho, que os animéis a haceros la vuestra, que es súper cómoda. Bien cosida, bien luminosa, con este polipiel. La pena es que como me la mandaron doblada, pues me ha quedado aquí una arruga que no he podido quitar, pero tampoco me importa. No me preocupa, en absoluto, ya sabéis que soy un poquito relajada con las formas. Lo que me importa es la usabilidad de las cosas, y que quede así de maldita. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.